Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡BARBOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando el día de hoy! Vamos a reaccionar a un vídeo que se llama La gente es increíble en CSGO 2 Habrá hecho la parte 1, la tenéis en su canal y su canal lo tenéis en la descripción Hace unos montajes de la hostia, tiene una calidad de la leche Así que sí, yo cada vez que veo que subo un vídeo hay que reaccionar porque suelen ser vídeos muy tochos Yo voy a cerrar la boquita, comentaré lo más interesante e importante Las animaciones de este tío son para sacarse y quitárselos gorro Hemos visto un hombre de CSGO con su nombre en el pecho Y comienza People are Oweson 2 De momento no ha pasado nada raro, ¿no? Menuda torta, chaval Vuelve Asómate, curioso O sea, esto va a ser de flips y de... Vale, tap Tap, tap, tap Bueno, ponéis bastante limpio, me gustaría decir Ha fallado bastantes balas, pero es complicado de hacerlo A ver el tap A dos Son muy vastas y atravesen la cabeza Ojalá piña, te rebote Ah, qué bonito Espera, no acaba aquí Dos Tres Saltándonos como... Bastísimo Mirad qué animaciones, tío Es que de verdad es que es para cogerle el grito Se acaba de hacer un ace Me he perdido Uno, dos, tres, que clean Cuatro Guau, qué bonito, Kaula, de verdad Ay, qué pena Esa maquita fallada, tío Habrían sido cinco balas, cinco kills Métela, piña Vale, ya sabemos dónde está La animación No, es increíble, tío Es increíble La gente sabe Es que es lo que hay Uno contra cinco Taparte el barroco Dos, tres Muy bien Mantenido el recoil Ya sabemos dónde está Muy buena Te queda uno Y ahí queda dos Ah, no, no Que eres terror Qué cojones Sacada de trasto De ese nivel Código rojo A ver los tab Que se marca ¿Quién estás contando? Oye, de verdad, tío Porque tengo estas cosas Estas cosas Las de primero Vale Iba a tocar Lo había dado A ver qué seguro Dos, tres Headshot Cuatro Headshot Bonita Muy bonita Ya de fusar Grande, bro Nos vamos Al mapa de vértigo Aparte de arriba No me sé los crowd De este mapa Es horrible Buena A esperar Que vaya mentando No tengo el pick Tres Cuatro Hostia Hay clips Clips Y luego están estos clips Magnífico Bien Para larga Todos flasheadísimos Es el mismo Cuidado Que no acaba ahí Hostia Era el dos dos Súper viejo No way Vale Primero No acabará aquí Saltándonos Saltando Apuntando Que no es más complicado Cuando saltas Que la mira Se va Y se hace una doble O sea Ya no es cuestión De que no hacen Link además Tienen coña Hot flash Controclaseados Dos Tres Cuatro Vayáis Más bonito De verdad Que parezca Más bonito ¿Cómo coge esas cámaras? Tío De la flash Desde la punta VT a Sivor Dos cara Mil Doppler Tres sesenta En dos covas Y no Chico Claro Esto parece el Modern Warfare 2 Haciendo Trishop Deja caer la piña Pero se había hasta Disparado antes Increíble Qué poquito ha jugado El nuevo caché Tío Saltando En la cabeza Va Ahí se suele hacer El bosteo Pero bueno Ya que no le bostean Pues por lo menos Salta y se la pega Mira qué piña Mira qué cosa Pinchaco de tres Pinchaco de cuatro Pinchaco de cuatro Cuatro con una bala Suscribiros Para no perderos La parte tres Yo os lo voy a decir Una cosa Suscribiros Creo que merece Bastante la pena Vamos con el segundo vídeo Que este sí que es el que ha subido Hace literalmente nada Treinta minutos lo ha subido Vamos a ver Birre Ahí va Cuando los CSGO Have insane Muy bien Cuando tienen movimientos increíbles Espectaculares Como lo queráis llamar Vamos con otra animación Qué bonito es el mapa de Nuket Y qué poco me gusta jugarlo Bueno esto va a ser Pues eso Plays de locos Qué habilidad Qué habilidad Qué habilidad Qué habilidad para subir Está yendo muy rápido Sí está yendo muy rápido Es bien Tengo que toda la persona Está perdón Segundo Ya los tiene rotos O sea es que ahora mismo Ya no sabemos dónde están La Flax Pensaba yo que no era buena Mata al tercero Pues eso de los mejores Es que he visto en mi vida Cuatro Acaba por ahí Porque es que era el mejor Es de mi vida Guau Bonito Bunihop Bonito Bunihop Muy bonito Se lo vuela Pillamos el AWP Dragon Lore Por cierto Suvenir Creamos el humo Cruzamos con la Flax Suba viva Porque puedo Me ir al vuelo Sí, sí Tanto que ha sido muy beautiful Cojonuga de hecho Vale Esa es muy típica A pesar de que os parezca Espectacular Muchísima gente utiliza Esa para hacer sub De hecho yo la utilizo Pero no habitualmente Para que quede algo Tienes más Tienes más Ah vale, vale Que ha matado el que estaba Defensando Pues ya estaría Aquí Con el Exit Ya sabes que te falta otro Había tres Qué bonito el esqueleto Tío Y qué mono tengo H8 Nueve que no Ni lo tendré Y nunca Muy rápido Ese no me la sabía O sea Se puede subir Por la parte de atrás De De la furgoneta Con money hot Lo haces rápido Y llegas Pues nada Te da un montón De ventaja A la hora de piquear Vaya la mano Eso de arriba Muy bien Perfecto Es el baiteo De me voy para arriba Y te van a aprovechar Para pusear en el medio Que es lo que hemos visto Un rise Hola Y ahora te lo vuelvo Muy bien Me he dejado esquivándolos Acaba ya el clip Seguramente la habría matado Dos Y tres Uff No ha parecido haber una K Que me ha dado mucho miedo Creo que lleva cuatro pegatinas De fire race ¿Se puede hacer bunny ahí? O sea bunny sur Estas son espectaculares Estas espectaculares La he visto Lleva una UG Lleva una K Es una locura hacer eso Lo hacen los pros obviamente Y en competiciones Cuando le sale bien Es que le estoy saliendo Muy bien Subo al primero Subimos Ventanita Que es lo que tenemos Pick rápido Y nada Me voy para arriba ¿Por qué no? Wow Vas larga al primero Vengan Se la han plantado en B O se la quieren plantar en B Segundo Un recoil un tanto extraño Pero se la ha volado Que es lo importante Cambia de posición Muy importante Después de cada kill No te esperan Esto es algo que mucha gente Con rangos bajos Todavía no comprende Y es que cuando matas a uno Si son relativamente decentes Van a dar el cal Y van a ir directamente a por ti Tenemos la parte 1 Llevamos poco de vídeo Venga No la he visto creo Venga Cuando Si ha hecho una parte 2 Es porque la parte 1 Es espectacular Así que Vamos a aprovechar Que el vídeo dura poco Y nos fumamos 3 de estos Recordaros chavales Descripción del vídeo Tenéis su canal Me parece bastante importante Se le ocurra mucho Hay más ropa Aprovechando el bullying O sea El surf Lo mismo que antes Llegan muy rápido Con esos Seguro a 2 Porque hasta media ronda Ganada La de la escalera Baiteo de subo Y salto Es verdad que el otro Llego a Madrigal Si Llego a una K Creo que no la cuenta Pero al fin y al cabo Es el movimiento lo que cuenta Esto es bestial A mi no me sale Soy un puto pringo Para eso Muy bueno Ya he usado Dos contra uno Punto de De a en caché Es complicado Fácil Lo tenías en ventana Si veíamos el pick Y al OVP Lo ve a través del humo Ese bug del humo Yo lo odio Porque te da una Ventaja Descomo nada Seguro a otro Muy buena Un ace Flyin Saltándole encima de la cabeza Que animación Que cambio de escena Es que le daba Oh Es que le daba Es que le daba Un triple Me encantaría eso Oh Haberlo visto Desde otra cámara Como venían dos Volando por encima Uff Que tap Más bonito Otro Y a dar tres Es que me siguen mirando Por favor No te estoy creyendo ¿Desde cuándo se puede hacer este salto? Acabo de flipar Pues no tiene pinta de ser complicado O sea No hace ni bullying Siempre hace lo de Lo de en el aire girar Para coger un poco más de velocidad No sé cómo se llama Se ha marcado Uno de los mejores Y es que he visto con AWP Desde hace muchísimo tiempo Venga Otra vez a Vertigo La misma que antes Es bestial Es bestial Es que es santísima La gente lo grita Porque es que Escucharme De cada 10 8 palmas Se caen abajo Va Va Vaya batalla de cuchillos Con final de no scope Al otro que le venía Doble De recoil Muy bueno Tenemos el tercero No wait Se la hace La de ventana Esto la hago yo siempre La hago yo siempre Pero no para apuñalar uno Sino para pillar el pick Desde la derecha Que nunca te están mirando la ventana Venga Vamos a ventana Ya se ve lo que vas a hacer Te subes al muro Te vas para arriba Ahí están Y que gane Probe Es que no te esperan Allá arriba No te esperan Sobre todo si tienes buen spawn Llegas mucho antes ¿Veis cómo va cambiando de posición Cada vez que mata? Es muy importante De verdad Ya no solo en pros Es que Si a ti te matan de un punto Y te dan el cal El siguiente que vaya Te va a entrar directo ahí Es muy importante Aunque sea dar un paso a un lado Te quedan pocas balas Y es de finir a la bomba Hace quietas Esto yo sí que lo voy a hacer Ya que me habéis dicho Echale huevos y juega a triunfax Solo hace quietas Me acojo la pensación La chumbura y cuando ha saltado Bueno opinión personal Más que Zeus sacada Que también Fallada de Nico Por todos lados Vale sí Primero Cuchillo cazador Rubí Muy bonito Le salta Se tienen que poner Varios Planetas En línea Para que ocurran estas cosas Tío Bueno Pues yo ya estoy suscrito Yo no me he perdido la parte Oh chavales Hasta aquí el vídeo Hemos reaccionado A lo más reaccionable Del universo O sea Que movidas Más random Hace la peña Y nosotros aquí En platita Recordaros Dejar vuestro me gusta Pero a la vez que dejéis aquí el me gusta Pasaros y apoyad a este chaval Porque se os está currando a muerte Like favorito Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!